¡Ya te he dicho que había otra, tío! Es más grande que la otra ¡Hostia, tío! ¡Olé! ¡No me jodas! ¡Vira, Alex! ¡No me jodas! ¡No me jodas! que bonita como pesa hola alberto que tal oye ya se que lo puedo buscar en la aplicación pero agradecería hoy segunda aventura luchando contra las inclemencias del tiempo parece que nos está dando tregua, está chispeando un poquito, hace bastante niebla pero de momento no nos ha caído lo que está cayendo por ejemplo en Madrid que ha amanecido lleno de arena o como están en Murcia que estaba ayer el cielo naranja y también ha caído una de arena brutal dicen que viene para aquí, de momento no ha venido tampoco está apretando la lluvia así que vamos a ir a pescar truchas al río vamos a pescar en zonas del cauce más o menos controladas que si pasa algo que se pueda salir rápido y vamos a intentar en el mayor tiempo posible pescar por la orilla del río para eso tenemos que intentar meternos en zonas un poquito más inaccesibles que tengamos el río a mano y bueno, tenemos que pasar detrás de esa montaña que pinta, ahora mismo da miedo y todo porque está la montaña con la niebla y tiene un poquito ese toque tenebroso pero bueno, tenemos que adentrarnos en la montaña, pasarla, llegar al río e intentar buscar alguna trucha interesante aquí buscamos a las truchas interesantes a las truchas maduritas de 48 para arriba y nada chicos, vamos a cruzar la montaña y a ver si nos cruzamos con alguna sesentona ¡Vaya pateada eh! os voy a explicar un poquito lo que vamos a hacer hoy vengo con un prototipo pero ya está a la venta esta es una ceana pero es que es de los primeros prototipos y es una caña cortita es una 702 me parece fast y para pescar truchas con minos con cositas pequeñitas vamos, con cualquier cosa pero que no sea vinilos plomados como el C32 o alguna cosita que requiera clavar rápido y duro esta caña me está yendo muy bien son cañas pensadas aquí para Europa pensadas para la perca pensadas para eso para pescar pequeños temperadores y que sean rapiditas y la idea de hoy es batir agua pues casi todo con señuelos duros para trucha y encontrar una sesentona estamos ya en época buena para sacar truchas grandes hace ya un paro de meses, tres meses que han desobado o sea que ahora tienen ganas de comer y tienen ganas de picar a los señuelos estamos en una zona libre, sin muerte entonces todo lo que se captura, todo va al agua llevamos los anzuelos o simples o triples con las muertes chafadas y nada, vamos a ver cómo se da la cosa vamos a pescar este claro primero porque normalmente cuando pican o siguen ellas se van corriente abajo y se vuelven a posicionar un poquito más abajo entonces si lanzo aquí una y se asusta o se irá para abajo y no asustará la de aquí en cambio si lo hiciera al revés esta de aquí asustaría la de abajo entonces perdería la postura de esta y de aquella o sea que vamos a hacerlo de esta manera despacito y ahora te enseño al señor este es el Monofu de Bassday 50 sinking le voy a quitar, tengo la manía de que si uso grapa quitarle la grandela que es para digamos ir directo tiene unos triples muy 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 finitos le voy a achar las muertes y vamos a ver cómo se mueve va a ser la primera vez que lo utilizo tenemos una ahí que está comiendo todo lo que viene por la corriente y está nada, a un palmo de la superficie esto es sinking y demasiado agresivo si está comiendo las cosas que le vienen por la corriente tienen que ser cosas que se mueven poco que se dejan llevar por la deriva vale, le voy a poner un paseante y después si no le ponemos un un vinilo un nuevo señor de Bassday que va a salir para nosotros para de tú es un popper que hace walking the dog y es grandecito, pero es que esa trucha es grande esa trucha ya tiene, es lo que buscamos más de 48 o 48 tiene que tener así a vista es guapa guapa no ha hecho mucho revuelo, está ahí tranquila va cogiendo así con los labios pues yo le voy a meter esto y si no ya vamos a ponerle un vinilito y le voy a meter Que si lo rechacen, no me gusta. Bueno, así te has fijado, pues llevo otras gafas diferentes, llevo las amarillas. Estas son lentes de alto contraste, estas sí que son polarizadas, y encima te hacen mucho contraste con el agua. Que veas que yo estoy viendo aquí las piedras, y si lo quitas no se ve una mierda, y aquí veo las piedras. Luego hay una zona más tranquila, que le vamos a meter un soñido suspendido, que a las truchas le gusta eso, que cuando se lo pare se le quede en el sitio, ni se vea ni para arriba ni para abajo. Pero, le voy a meter este, que es suspending. Buah, chaval, como se mueve esto, loco. Buah, esto es una máquina, eh. Buah. La mire. Esto va a pescar. Esto va a pescar truchas y así, vamos. No veas como chuta, eh. Hace darting y se queda suspendido, o sea, que, 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 que más quieres. No puedes esperar más. Buah, llevo. Buah. Buah. Sí. La primera. La primera del día, macho. Con el suspending, pam, 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 y la he zumbado aquí. Es la que estaba comiendo, tío. Primera trucha del día. Un machito súper bonito. Un machito súper bonito. Vale. ¡Uy! Primera de la mañana. Ha costado porque nos estaban siguiendo. Y justo antes ha sido meterle el señuelo suspendido. Y no ha tardado mucho en picar. Así que nada, vamos a seguir con el señuelo suspendido porque el monófugo a ser el sinking, a la que se lo paraba cuando venía detrás, ya no cae natural y la trucha se perdía el interés. Parece que a este le ha gustado, es un color bastante llamativo, es un color chartre bastante llamativo, pero parece que, bueno, estaba aquí comiendo y no lo ha dudado. En vez de ayudarme, sal. Pues se ha salido, chaval. ¡Uh! ¡Me lo he creído! Este es el culpable. Mogul Minnow 66 Dart. Suspending. O sea, ¿qué más se le puede pedir a un jerk? Hace darting, ya sabemos todos que el movimiento darting atrae mucho y levanta mucho el interés de los peces. Se queda suspendido, que es la acción más exquisita que hay en un señuelo duro. Encima tiene transferencia de pesos. Y está hecho por Buzz Day. Que ya sabéis que Buzz Day, de los mejorcitos que en fabricar señuelos en Japón. Así que nada, chicos, vamos a seguir dándole al Mogul Minnow 66 Suspending Dart. A ver si sale alguna más. Picada fugaz, truchita pequeña y al agua rápido. Muy bien. Pequeñita. Pero la segunda del día. Ha sido una picada fugaz. Ahora hace un momentito he perdido, yo creo que la trucha o uno de los récords que hubiera sacado de aquí en el río. Y ninguno de los dos estábamos grabando. Y nada, me ha picado. Iba con el freno un poquito suelto porque antes estaba poniendo un señuelo pequeñito. Y se ha desanzuelado. Vamos a seguir buscando. Está picado al Mononofu. Estamos en zona de corrientes y el Mononofu al ser sinking va mucho mejor que el Suspending. Estamos buscando truchas en todas las zonas donde haya agua. Y parece que sea agua y profundidad. Están en profundidad. Y justamente el río no es que baje en su mejor momento. Y los canales están hasta arriba de agua. Están desviando toda el agua para los campos. Y nada, la verdad es que se ha notado un montón el cambio de cuando hubo el Gloria. Mira, amiga, una chiquitita. Acaba de pegar una truchita. Mira, la tengo detrás. La tengo ahí, ¿sabes? Y tengo que estoy liado. Ah, por eso has ido. Cuando vino el Gloria, hace ya creo que son 3-4 años. 3 años, ¿no, Gloria? 3. Creo que sí. 4 años de Gloria. No, 3. 3 años de Gloria. No, 2. ¿2? Sí. ¿Seguro que son 2? Sí. Y mira qué cosas son, pero antes de Gloria había muchísimas truchas. Y ahora, después de Gloria, murieron un montón. Porque es que fue una locura. O sea, estuvieron sacando truchas cerca del mar. Se las llevó para abajo. Y esto no fue una riada normal y corriente. O sea, se llevó el lateral del río, directamente. O sea, normalmente cuando hay una riada, pues los peces se pegan a los lados. O se ponen pegados al fondo y el agua les pasa por arriba y se cubren rocas. Lo que pasa es que Gloria arrancaba a rocas. O sea, en medio del río era todo roca. Corriendo en el agua. Y las truchas han bajado muchísimo. Muchísimo. No, mira, joder, son truchas. ¡Mira qué chiquitita! Mira qué chiquitita. Ay, ahí se ha soltado. Eso es lo bueno de tener alzuelo sin muerte. Se sueltan solas. Mira. Qué ilusión haces tú. Qué bonita. Esta guapetona. ¡Muya! Ala, sigue creciendo. Bueno, qué ilusión. Mira, me está haciendo más ilusión estas pequeñitas que las grandes ahora mismo. Porque es que con el Gloria se ha sufrido aquí. Se ha notado mucho el cambio. Pero siguen, siguen. O sea, la vida sigue. La vida continúa. Vamos a dejar esta zona, que vemos que hay muchas pequeñitas. No las vamos a molestar más. Vamos a seguir subiendo, a ver si hay alguna guapa. Alguna ya de 50 y 60. A ver si la encontramos. Porque se nos acaba el día y me gustaría sacar una de 60. Para que la veamos aquí entre todos. Vamos a seguir. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, mira, mira otra, Alex, otra, mira la onda, mira la onda que me hace, ¿lo ves? ¿Ves la onda o no? Mira la onda, tío, eso es una trucha. Uy, ya te lo digo, ya ves a tu cosa que haces, tío. ¡Ahí está! ¡Alex, mira que mi charraco, tío! ¡Alex, que la tenemos, loco! ¡Que la tenemos! ¡Que la tenemos, lebe! ¡Mira, mira, mira! ¡Vale! ¡Que tenemos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, sí, toca! ¡Toca! ¡Uh! ¡Qué machote más guapo, tío! ¡53 centímetros! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, mírala! ¡Mírala! ¡Qué! ¡No! 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 58 y medio, nos falta un centímetro y medio nos falta un centímetro y medio venga guapo, machote va guapo mira que guapo esto tío mola eh ahora me siento echado toda la adrenalina venga va, queda ese trocito de corriente vamos a ver si sale la E60 que nos falta un centímetro y medio venga pero como no le van a picar a esto tío pero mi pregunta es como no le van a picar a esto tío si que hace así hace po 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 y encima se gira tío cuando le meten un gel de hecho el mogul pero no era dart es con el que... para ti mi récord también de las bas y de lucio de la fernandina bueno pues ya hemos terminado la jornada de hoy al final hemos terminado sacando una bestia con una bestia nos hemos quedado a un centímetro y medio ya se cago una sesentona pero bueno 58 y medio y lo gorda que estaba porque es que están están anchas están... están llenitas de comida eh... ha sido exagerado muy contento encima he puesto... he puesto al límite la cañita esta es una cañita de 18 gramos pero es una bestia parda una bestia parda bueno habéis visto la trucha que... la he clavado y para afuera y ni se ha despeinado la caña aparte de eso para mover los señuelos los mueve con un brío los mueve con un nervio vuelve súper rápido al sitio pero no es un palo es una caña rápida muy rápida pero que trabaja súper bien ya os hablaré más de ella y la veréis más en vídeos esta o la versión mejorada pero bueno medio nos saca truchón paraíso contento 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 y ahora toca cenar ¿no Alex? si que me tienes en ayunas desde primera hora de la mañana que tenemos un hambre y una vez salud por un buen trabajo por un buen trabajo por un buen trabajo bueno pues vamos a subir la foto esta a Wifi's añadir captura pública aquí escoger imagen aceptar venga va agua dulce captura la presión claro es que ayer nos dijo Alberto que que gracias a subir las capturas nuestras y poner como han picado aquí ahora y todo ayudamos también a la aplicación a que cada vez sea más precisa y ya está subida captura subida y estamos por nuestra duchita de cincuenta y ocho y medio pues nada ahora ya si que está el trabajo hecho chicos hemos cenado hemos subido la captura a Wifi's así que nos vamos para casa estamos bueno en principio decían que iba a hacer mal tiempo pero estos dos días se está comportando no ha hecho ni mucho viento ni ha llovido mucho se ha hecho viento ha llovido algo pero todo controlado sé que en Murcia lo están pasando ahora mismo fatal el cielo naranja en Madrid también estaba fatal pero justamente en nuestro microclima se ha estado bien a ver mañana como amanece no digo nada más así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo un abrazo